Para que juntos y luchando, si se puede, si se puede, si se puede, y que los malos no se tienen que salir con la suya. Y que nunca, nunca perdáis las esperanzas, mientras os quede un soplo de vida. Nunca, nunca perdáis las esperanzas. Todo puede ser en esta vida, todo, todo. Y es bien cierto que después de la tormenta viene la calma, por muy larga que sea, después de la tormenta viene la calma. Si se puede, si se puede.